Bueno, el tema es así. Cuando un productor decide contratar ese teatro para que desembarque la obra Mulan Rouge, repentinamente ese teatro queda clausurado. ¿Cuál es la carátula? Falsificación de documentos y usurpación. Él queda exonerado, queda eximido justamente. Porque en realidad lo que denuncia es que lo querían coinar para habilitarle y como no hicieron el arreglo... Sí. A ver Matías, Lassarena cuando le pregunto sobre la imagen de Fabián, ella dice que confiaba 100% en él porque me explicó la historia, lo que estás contando vos. Y ella sale a dar patada. Ella sale a defender a Fabián, es decir, hay algo que está sobrevolando. Ella sale a defenderlo a Fabián. Porque ella entiende íntimamente que Fabián lo supera la situación, no se puede defender solo, o sale porque es una leona que va al frente. Y Fabián amenazado de muerte. Sí, como la emboscada, como que sintió que fue una emboscada hacia Fabián, ¿no? Y a partir de ahí, él queda como muy preocupado justamente con esa cosa que yo recién decía de la necesidad de depurar un poco, limpiar su nombre. Él finalmente contrae matrimonio con Nazarena, oficia como de gran contenedor en el peor momento de la vida de Nazarena hasta ese entonces que había sido la pérdida física de Jazmín, su hermana, en un accidente automovilístico. Pero después comienzan los problemas entre la pareja. Y atención con esto. Porque, de alguna manera, esta serie de situaciones llevan a este desenlace. ¿Por qué? Según lo que tengo entendido, Nazarena ya tenía firmes intenciones de terminar el matrimonio con Fabián el año pasado. ¿Por qué? Ella le manda una auditoría. Ellos se transforman en socios de Haas Producciones. Realizan temporadas en Carlos Paz, en Mar del Plata, con los Grimaldi y los Locos Grimaldi. Realmente le va muy bien el año pasado. Este año costó por una cuestión de circunstancia del país un poquito más. Pero Nazarena, a Nazarena le cerraban los números o, según ella, faltaba una cantidad de dinero importante y realiza una auditoría. Eso genera, digamos, un quiebre, una fragmentación muy fuerte en la pareja. Una auditoría se pide cuando hay sospecha. Exactamente. Deposita su desconfianza en él. Claro. ¿Qué resultados arroja la auditoría? Sí, que evidentemente faltaba dinero. Y este es un dato que recién ahora comienza a salir a la luz. Estamos hablando... Ahora, ¿eh? Pero, ¿2013? 2013 o 2014. Durante este verano. Pero ahí ya la pareja está rota. La pareja está rota. A pesar, Sandra, de que ellos se mostraban juntos en Villa Carlos Paz. Bueno, Mati estuvo, ¿no? Viviendo bajo el mismo techo y jugando el papel de matrimonio feliz. Que uno también los entiende. Porque, digo, con un chiquito, con una familia formada, uno la quiere luchar. Es obvio, ¿no? Yo creo que también una relación se lucha y hasta último momento ellos lo intentaron. Y yo lo que vi en la entrevista es como... Bueno, pero... Con una pareja, esos momentos de no saber... Yo estuve hablando con abogados que los representaron en su momento. Y la verdad es que no la veo tan rosa para este muchacho. Claro. Lo que dice Tomás es verdad. Estuvieron a punto de separarse el año pasado. Este hombre tiene todavía denuncias de tres vehículos que sortió en programas que nunca los entregó. Tiene denuncias de empleados con sueldos menores que le quedaron porque los... Pero es el mismo programa. Pero, para, para, para. Sueldos mayores que sí pagaron, los sueldos menores no pagaron. El viernes fue condenado por estafar a una empresa en 16.000 pesos. En un juicio laboral que no tiene absolutamente nada que ver con la televisión. Él les hizo creer que era abogado. Eso. Y en realidad no lo es. O no lo era. Ahora, la empresa lo denuncia. Hace un año se hace un allanamiento. Sí. Y encuentran... Escuchen bien este detalle, ¿eh? En la casa de Nazarena Vélez... No en la casa de Fabián. En la casa de Nazarena Vélez aparece el sello de la abogada Rodríguez, que es la hermana de Fabián Rodríguez. Silvia. Silvia. En ese allanamiento le encuentran un sello que él utilizaba, falsificando documentación y firmando en nombre de la hermana. La hermana se presenta en el juicio y lo hunde. Porque dice, no, yo no tengo ni conocimiento de estos casos, ni de lo que sucedió. Por lo que tuvo que pagar una multa de 16 mil... Por lo que él cobró, perdón, 16 mil pesos. Y ahora lo habían condenado a un año y medio de presiones. Eso. Te aporto algo más. Te aporto algo más. El tema cuál es. Él recibe justamente la notificación de esta condena el jueves de la semana pasada. ¿Sí? Atención con eso. La condena tenía también el título de adulteración de identidad. Él firmaba papeles haciéndose pasar por abogado cuando no lo era. ¿Cuándo no lo era? Él se presentaba como contador. Y como abogado. Y como abogado. Y le hizo creer a la empresa, insisto, eso tiene que ver con un tema que es ajeno a la televisión. Bueno, a todo esto sumale... Un juicio laboral que Nazarena... Sumale que Nazarena... ¿Se acuerdan que Nazarena había tenido un conflicto fuerte con Agostini, papá de Gonzalito, con el tema de la propiedad? Sí, sí. Ese episodio en el cual Nazarena va y le pega al auto si quiere llevar al perrito. Y Gonzalito estaba atrás de las rejas sufriendo porque Agostini no le devolvía justamente la tenencia a Nazarena del nene. Bueno, hay hechos que todos conocemos. A partir de ahí, y esto es algo para rescatar de Fabián. Fabián, de alguna manera, actúa como moderador. Él siempre buscaba la paz en la familia. La armonía familiar logra...